Bienvenidos a Santos Comics, el programa de Rompeviento TV en el cual la nave de la imaginación hoy nos lleva a conocer a las supermascotas, los animalitos que acompañan a los seres superpoderosas protagonistas de nuestras historietas favoritas. En la película de la Capitana Marvel que se estrenó el 8 de marzo sale Goose, palabra que en español quiere decir ganso. El nombre es una referencia a la cinta Top Gun que protagonizó Tom Cruise en la cual el actor Anthony Edwards interpreta a un personaje que se hace llamar Goose precisamente. En los cómics, el gato de Carol Danvers, la joven que porta el manto de la guerrera cósmica para Capitana Marvel, se llama Shoei porque Carol dice que le recuerda a Chewbacca de la Guerra de las Galaxias. Pero pues acá con la novedad de que el animalito no es un gato sino un flerken, un ser interdimensional que tiene todas las características físicas de un felino pero que en el interior es muy diferente. Se reproduce poniendo huevos y en su boca lleva tentáculos con dientes que además incluyen mini dimensiones que son pequeños universos en los que puede encerrar a otros seres probablemente para comerlos después. Pero Shoei no es la única super mascota del universo Marvel. En la serie de los inhumanos sale Logyo y a partir de eso se hizo la serie de la serie de Logyo y las mascotas vengadoras desatadas, publicada en 2010, escrita por Chris Eliopoulos y dibujada por Ig Guara. Logyo, quijaditas como le puso la traductora Delfina Fuentes en los cuentos que novedades editores publicó en la década de 1980, es el perro de los superhéroes los inhumanos. Y en esta serie de las mascotas vengadoras desatadas, Logyo reúne a un equipo para hallar las gemas que componen al guantelete infinito que vimos en las películas de los vengadores. Los compañeros de Logyo en su equipo son el dragón Lockheed que es propiedad de Kitty Pryde que es la mutante Shadowcat de los hombres X. Redwing, el ave de presa que es compañera del halcón que es también amigo del Capitán América. La rana Throg que tiene los poderes de Milord Thor, dios del trueno, por haber alzado una astilla del marro del dios del trueno y del rock and roll Thor. Sale también bola de pelo que es el gato de Speedball, que como el mismo Speedball, tiene el poder de absorber y lanzar energía cinética. Y sale también Miss Lion, que es la perrita que tenía la tía May del Hombre Araña en la serie de caricaturas de El Hombre Araña y sus sorprendentes amigos. Y antes de dejar a las mascotas del universo Marvel, recordemos al perro ruso Cosmo, que tiene poderes mentales como telepatía y telequinesis, a quien vimos brevemente en la película de los Guardianes de la Galaxia, en la primera. Y no olvidemos a Sabú, el tigre de dientes de sable que es propiedad de Cazar, el amo del reino subterráneo, al que conocemos como la tierra salvaje. En el universo de los cómics DC también hay mascotas, además del bien querido, muy conocido cripto, el perro de Superman, muchos sabemos de Rayito, el gato de Supergirl. Y Supergirl también tiene al supercaballo Comet, que era un centauro hechizado por la bruja Circe, Circe la que tuvo sus queberes en la odisea con Odiseo, con Ulises. Ella le dio superpoderes a este centauro y lo encerró en un asteroide y de ahí lo liberó nuestra querida Superchirris. Otra supermascota de DC es Bepo el Superchango, que es lo mismo que Cripto, llegó a la tierra en el mismo cohete que trajo a Superman. Y un chango más de DC es Bleep, el mono de los gemelos fantásticos, que son integrantes de los superamigos. Y por ahí también conocemos a Az el Batiperro, un can propiedad de Batman, que además tiene a su bativaca, la cual está bajo el cuidado de Robin. Robin salvó a la bativaca de ser sacrificada en un rastro. Ahora bien, la bativaca no tiene superpoderes, pero su carne está contaminada con un fármaco que propiciaría que se controlara mentalmente a quien le ingiriera. Amigas, amigos, gracias por acompañarnos en esta edición de Santos Comics, en la que ante todo queremos serlos sonreír, en la que Jesús Taylor fue capitán de la nave de la imaginación, en la que Santiago Flores estuvo en el cuarto de máquinas. Sigan con nosotros en Ropeviento TV. Sigan con nosotros en Ropeviento TV.